por un automóvil mientras se desplazaba en su motocicleta. Según las autoridades, el automovilista dio positivo al alcohólico. El fatal percance ocurrió en la noche del domingo en pleno centro de la localidad de Jovenao, departamento de Itapúa, donde Rubén Mendieta, de 44 años, falleció al ser embestido con violencia por un automóvil mientras se trasladaba en su motocicleta. Según el reporte policial, el conductor del automóvil dio positivo al alcotés. El vehículo aparentemente se desplazaba a gran velocidad. El relato era de Ana María Mabel Sotelo, conductora del automóvil Toyota, manifiesta que al llegar a la intersección a la calle Mariscal Francisco Solano López, visualizó que el automóvil de color negro que circulaba en dirección norte fue a chocar contra una motocicleta cuyo conductor fue despedido quedando tendido la capa asfáltica y la motocicleta fue a impactar en la parte frontal de su vehículo, mientras que el automóvil de color negro fue a parar a unos 80 metros aproximadamente del lugar. Y bueno, ha tomado intervención como médico forense del doctor Omar Cuellar, quien diagnosticó probable causa de muerte, de poli-traumatismo, poli-traumatismo de cráneo encefálico grave, traumatismo cerrado de tórax y traumatismo cerrado de pelvis. Tenía 29 años, estaba esperando un autobús cuando fue arrollada por una conductora que se presume que manejaba en estado etílico. Murió con su pasaje en mano. El hecho ocurrió el domingo cerca de las 6 de la mañana en Fernando de la Mora. Completamente destrozada quedó la parada de bus sobre la avenida Mariscal López a pasos de la curva de la muerte, donde ocurrió el accidente fatal. Allí Natalia Noemí Godoy, de 29 años, esperaba a bus para ir a su trabajo, pero murió segundos después de ser arrollada por una conductora identificada como Florencia Noemí Romero, de 22 años de edad, quien perdió el control de su vehículo. Primero chocó contra el cordón de la avenida y luego termina contra la parada donde estaba Natalia con 5.000 guaraníes en las manos. El fiscal del caso sospecha que la conductora estaba bajo los efectos del alcohol y la joven fue derivada a un sanatorio privado. En la parada colectiva donde se encontraba esta pobre señora que fue encontrada con 5.000 guaraníes en la mano, estaba yendo a su trabajo y el vehículo impacta contra ella y atrás, por eso fallece. Los familiares de Natalia piden que la joven conductora sea imputada inmediatamente. Cuatro personas fallecieron tras un choque frontal de vehículos en Arroyos y Esteros. En uno de los vehículos viajaban el senador Enrique Baqueta y su hijo, quienes sufrieron heridas leves. El accidente se produjo aproximadamente al mediodía de este sábado. Una caravana de tres vehículos en las que viajaba el senador Enrique Baqueta se trasladaba por el kilómetro 87 de la Ruta 3 en la ciudad de Arroyos y Esteros. En un momento, el vehículo que iba en medio y en el que viajaba el senador y su hijo pierde el control presuntamente a causa de la explosión de una de las llantas y comienzan a moverse en zig-zag. Una camioneta blanca que iba con dirección a Santaní intenta esquivar el vehículo del senador, pero no logra hacerlo e impacta casi de frente. Cuatro de los cinco tripulantes de este vehículo fallecen prácticamente al instante, entre ellos dos menores de edad. Para el mediodía teníamos una reunión acá, verdad, que ya estábamos llegando en Arroyos y Esteros, y otra reunión yo tenía en Altos. Veníamos temprano porque justamente por el tema del tiempo, veníamos en una velocidad bastante prudente, y éramos el tercer vehículo. ¿Cuál era el horario de los vehículos? La camioneta del chofer del senador venía adelante, y ellos venían en el vehículo entre dos, que es su hijo y él, verdad. Y nosotros veníamos atrás con la camioneta, que es mi camioneta que está allá, que es la que está allá. Nosotros nos quedamos rápidamente, nos fuimos corriendo a auxiliarle a los accidentados, y le tratamos también de, o sea, de hecho que estaba atascado el señor que pedía auxilio, y nosotros le quitamos y le auxiliamos al que, gracias a Dios, está con vida. Y lastimosamente, en un momento dado que hicimos con toda la fuerza para levantar la camioneta, es lo que se salió expedida la señora con su bebecito. El sanatorio privado, donde fueron atendidos los miembros de la familia Baqueta, informaron que las heridas de estas personas ni revisten gravedad, tampoco corren riesgo de muerte Néstor Iván Ramírez Gómez, quien fue atendido en el Centro de Salud de la ciudad. Los fallecidos fueron identificados como Elvio Gómez Bogado, Maura Carolina Rojas Duarte, un niño y una niña. Un hombre fue detenido por presuntamente agredir a su pareja y a su hijastro menor de edad. Según los vecinos, al escuchar los ruidos provenientes de la vivienda, acudieron para ayudar a los niños. Finalmente, el hombre quedó detenido por la policía. Momentos de terror se vivió en limpio. Según los vecinos, un hombre agredió físicamente a su pareja y había llegado a amenazar a sus hijastros de 9 y 12 años con un cuchillo. En ese interín, los pobladores mencionaron que escucharon los gritos de auxilio de los chicos, por lo cual llegaron hasta la vivienda para detener al supuesto agresor. Le pegó a la mamá de las criaturas, los nenes le quisieron auxiliar a la mamá, pero no pudieron, le tiraron por la muralla a las criaturas y después la mamá le trató de auxiliar, le puso la mano, le hizo saltar por la muralla y después la señora le... o sea, el señor le amenazó otra vez a la señora y le empezó a hablar ahí en la oscuridad y se puso otra vez a favor del señor y así está. Según la policía, a llegar al lugar detuvieron al hombre debido a las denuncias y evidencias presentadas por los vecinos sobre el hecho. Ya en la comisaría novena de limpio, los agentes manifestaron que la pareja del presunto agresor se niega a realizar una denuncia en su contra. Finalmente, el hombre quedó aprehendido en la sede policial, aguardando la determinación de la fiscalía sobre el caso. Por otra parte, los menores quedaron temporalmente a cargo de una residenta de la zona por disposición de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Nosotros salimos en la vereda así a mirar, él no agredió con un cuchillo, pero como le voy a decir, el señor pues es muy prepotente luego. Es la... no es la primera vez que hace esta cosa. Siempre luego le echa y se van en el yuyal, amanecen los niños en el yuyal, le pega, le explota, le manda a vender helado. Un asalto a mano armada se registró en un local comercial denominado Boa Vista, ubicado en pleno centro de la localidad de Naranjito, Itapúa. Según el reporte policial, el local comercial propiedad del señor Andrés Elemar Patry fue visitado por tres desconocidos que se desplazaban en un vehículo y los malvivientes portaban arma de fuego, presumiblemente pistola calibre 38. Una vez dentro dieron la voz de asalto, exigieron la entrega de todo el dinero que se encontraba en la caja registradora. Las víctimas accedieron al pedido y se llevaron la suma de cuatro millones de uraníes, nueve aparatos celulares de alta gama y tres tablets, para luego huir del recinto a bordo de un vehículo de la marca Toyota color gris sin chapa. A pesar de los constantes controles y patrullajes realizados por los agentes policiales, la inseguridad se hizo presente en la zona. Las imágenes del circuito cerrado serán analizadas por los investigadores para dar con la identidad de los presuntos asaltantes. Un grupo comando integrado por 12 a 15 personas fuertemente armadas con armas largas, pasamontañas y uniformes camuflados interceptaron un camión triple eje en una falsa barrera sobre la ruta 8 a la altura de Yataistui del Norte, San Pedro. El chofer del tractocamión de una empresa que transportaba encomiendas en su mayoría equipos de electrónica desde Ciudad del Este a Pedro Juan Caballero, paró la marcha y fueron encañonados e introducidos a otro vehículo, mientras los delincuentes hacían transbordo de las mercaderías en otro camión. La policía de la zona alertado llegó al lugar con dos efectivos y tras un intercambio de disparos fueron reducidos. El camión fue abandonado a unos 60 kilómetros del lugar, pero no se llevaron toda la carga. También me atajaron solo a una de la madrugada. Era una barrera como si fuera un control particular, un control normal. ¿Había vehículo en el lugar? Sí, había vehículo. Y nos atajaron luego. Nos atajaron, pidieron documentos de cedura de identidad y le dimos cómo corresponde. Y después ya nos encañonaron ya. Portaban, como te digo, equipos militares. Sí, tomaron el control del vehículo del camión y a nosotros nos llevaron el vehículo chico. Exactamente. Y acá en el lugar atacaron, nos trajeron y de acá se fueron ellos. ¿Ya le estaba esperando otro vehículo acá? Sí, había un camión también. Esperándole acá. Esperando acá. Este sábado un solitario delincuente irrumpió en un bar comedor ubicado en la zona de Encarnación. Se llevó dinero en efectivo y también una radio portátil. En la madrugada de este sábado un solitario delincuente irrumpió en un bar comedor denominado Ruta Sexta, violentando la puerta de Blindex. El hecho ocurrió en el barrio Shaipé de Encarnación. Mediante las cámaras de seguridad se puede observar que un solitario hombre con capucha y tapabocas ingresa al local en busca de dinero. Posteriormente, en cuestión de segundos, huye del sitio alzándose con la suma de 700 mil guaraníes y una radio portátil para luego darse a la fuga. La propietaria del local gastronómico identificada como Nancy Mabel Villalba, de 34 años, lamentó la situación, atendiendo a que a tempranas horas de este sábado intentaba dar apertura a su local y se encontró con la desagradable sorpresa. Los uniformados de la comisaría 114 se hallan investigando las imágenes de circuito cerrado para dar con...